Yo contigo viví muchas cosas hermosas, contigo compartí navidades dichosas Y hoy que soy mayor quisiera rendirte el tributo más grande que te puedo dar, mamá Has velado por mí, has cuidado mis pasos y contigo aprendí lo que vale un abrazo Pero hoy que soy mayor quisiera decirte que aún vivo en tus manos que nadie es mejor que tú ¿Cómo podré agradecerte aquel golpe que me diste? Recuerdo bien Cuando en lo alto de un árbol me viste casi caer ¿Cómo podré agradecerte si un grano de sal no pagaré? Con solo amor te pagaré Pero cómo olvidar que has querido a mi padre en esa forma especial Que no puede igualarse y hoy que soy mayor quisiera besarte, mimarte, tenerte en mis brazos otra vez Mamá ¿Cómo podré agradecerte aquel golpe que me diste? Recuerdo bien Cuando en lo alto de un árbol me viste casi caer Cuando en lo alto de un árbol me viste casi caer ¿Cómo podré agradecerte si un grano de sal no pagaré? Con solo amor te pagaré Cuando en lo alto de un árbol me viste casi caer En lo alto de un árbol me viste casi caer ¿Cómo podré agradecerte si un grano de sal no vale? Con solo amor me explico ¿Qué? Dar ¿Qué es ¿Qué ¡ ¿Exc